y dieron la salida y se fueron a la lucha último al brinco Brave Beards a la parte de afuera Barrio San José a la delantera en los primeros 100 metros ya tiene ventaja de 3 cuerpos en el segundo lugar están luchando Sleuth Fantasy afuera adentro Supreme NYC en el cuarto lo viene buscando el travieso Dashiell quinto está quedando presentador en los 850 Barrio San José tiene ventaja de no menos de 4 cuerpos en la delantera sigue la lucha para el segundo Supreme NYC domina por el pescuezo contra Sleuth Fantasy a cuerpo y medio a 2 ahora en el cuarto el travieso Dashiell luego viene mejorando a centro de pista presentador faltan 600 metros para el final Barrio San José 4 cuerpos Sleuth Fantasy está solo en el segundo presentador adelanta la parte de afuera pasando al tercero el cuarto lo tiene el travieso Dashiell quinto queda Supreme NYC 400 para el final sigue dominando Barrio San José con 4 cuerpos presentador está solo en el segundo y viene adelantando en plena recta final Barrio San José 3 cuerpos en la delantera presentador poco a poco se acerca a la parte de afuera a 150 para el final Barrio San José 3 cuartos de cuerpo al frente presentador insiste presentador es fuerte presentador está rebasando pasa al frente se despega gana por 3 cuartos de cuerpo para el segundo Barrio San José tercero Sleuth Fantasy cuarto My Grand Son Joshua en el quinto para el travieso Dashiell luego Supreme NYC Puppies One For All y el último puesto para Brave Beers Barrio San José 3 cuartos de cuerpo al frente Barrio San José ber sealed $148,30 Barrio San José 3 cuartos de cuerpo al frente